Quítate de la vida, te rico, que te viene a ser, ¡eh, Eva! Quítate de la vida, te rico, que me viene a ser, que me da un hombre de así, aunque es el día donde te quiero, pero me voy a decir, aunque es el día donde te quiero. Quítate de la vida, te rico, que me viene a ser, Si no llegas a ver, el perico era el sol. El perico, el perico, el perico, el perico, por su dolor, la suerte me cobró el perico. Si no llegas a ver, el perico era el sol, por lo más grande, el más perico. Gracias.